Tengo tres viejas señores, viviendo en la misma casa No se pelean ni discuten, ya saben de qué se trata A las tres, las quiero mucho, porque son la crema y nata Siempre las traigo conmigo, me encanta su compañía No puedo vivir sin ellas, son mi mayor alegría Y aparte de darme lana, me dan poder en la vida Blanca es la que más se mueve, decirle buena es muy poco Mari, olorosa, ojos verdes, su colita es puro antojo Y la negra, la agua en mis venas, esa sí me vuelve loco Y como dijo el camello primo, hay mucho desierto Las tres mujeres que tengo, trabajan todos los días Son las que me han hecho fuerte, allá en mi lavandería Me la rifo junto con ellas, cuando cae la policía Cuídense de estas tres viejas, porque son de alto peligro Si te descuidas te atrapan y se te acaba el corrido Pero quiero que quede claro, que no estoy arrepentido Blanca es la que más se mueve, decirle buena es muy poco Mari, olorosa, ojos verdes, su colita es puro antojo Y la negra, traigo en mis venas, esa sí me vuelve loco Vivo de tres animales, que quiero como a mi vida Con ellos gano dinero, y ni les compro comida Son animales muy finos Mi perico, mi gallo y mi chiva En California y Nevada, en Texas y en Arizona Y también allá en Chicago, tengo unas cuantas personas Que venden mis animales Más que hamburguesas en el McDonald's Aprendí a vivir la vida, hasta que tuve dinero Y no niego que fui pobre, tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Mis mascotas codician los buenos Caigo cerquita la muerte, pero no me sé rajar Sé que me busqué el gobierno, hasta debajo del mar Pero para todo hay maña Mi escondite no ha podido hallar El dinero en abundancia, también es muy peligroso Por eso yo me lo gasto, con mis amigos gustoso Y las mujeres la neta Ven dinero y se les van los ojos Dicen que mis animales van a acabar con la gente Pero no es obligación que se les pongan enfrente Mis animales son bravos Si no saben torear, pues no alente Y la verdad que como les decía es un privilegio hacer esta colección exclusiva con JC Hatz y los Tucanes de Tijuana Dio un corrido de los más solicitados, más pedidos, el corrido del centenario Entonces esta cachucha va a ser muy emblemática en la carrera, en la historia de los Tucanes Fusionada con JC Hatz Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno Gabacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple a como del lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le temía nada En un corvette se pase a tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas rifando el callejo Con las leyes o con el patrón Eres algo inalcanzable Ya lo sé pero no entiendo Sigo necio por tenerte La esperanza no la pierdo Siempre paso delirando Que en mis brazos yo te tengo Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasias contigo En mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico Eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos Vida mía Chiquita Así estás de trompuda O quieres beso La verdad Como deseo Estar contigo un momento Aunque sea cinco minutos Si no es más Con esos tengo Pero que estemos solitos Que nadie nos esté viendo Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasias contigo En mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico Eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos Vida mía Y la verdad Como les decía Es un privilegio Hacer esta colección Exclusiva Con J.C. Hatz Y los tucanes de Tijuana Y de un corrido De los más solicitados Más pedidos El corrido del centenario Entonces esta cachucha Va a ser muy emblemática En la carrera En la historia de los tucanes Fusionada con J.C. Hatz Música Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Música Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de pesos Música Lo persigue el gobierno Gabacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple como de lugar Música Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le temía nada En un corvette se pasea tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Música Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón Música Tengo tres viejas señores Viviendo en la misma casa No se pelean ni discuten Ya saben de qué se trata A las tres Las quiero mucho Porque son la crema y nada Música Siempre las traigo conmigo Me encanta su compañía No puedo vivir sin ellas Son mi mayor alegría Y aparte de darme lana Me dan poder en la vida Música Blanca es la que más se mueve Decirle buena es muy poco Marí olorosa ojos verdes Su colita es puro antojo Y la negra la hago en mis venas Esa si me vuelve loco Música Y como dijo el camello primo Hay mucho desierto Las tres mujeres que tengo Trabajan todos los días Son las que me han hecho fuerte Allá en mi lavandería Me la rifo junto con ellas Cuando cae la policía Música Cuídense de estas tres viejas Porque son de alto peligro Si te descuidas te atrapan Y se te acaba el corrido Pero quiero que quede claro Que no estoy arrepentido Música Blanca es la que más se mueve Música Decirle buena es muy poco Música Marí olorosa ojos verdes Su colita es puro antojo Y la negra Y la negra traigo en mis venas Esa si me vuelve loco Música Música Vivo de tres animales Que quiero como a mi vida Con ellos gano dinero Y ni les compro comida Son animales muy finos Música Mi perico, mi gallo y mi chiva Música En California y Nevada En Texas y en Arizona En Texas y en Arizona Y también allá en Chicago Tengo unas cuantas personas Que venden mis animales Música Música Más que hamburguesas en el McDonald's Música Aprendí a vivir la vida Hasta que tuve dinero Y no niego que fui pobre Tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Música Música Mis mascotas modician los mueros Música Saigo cerquita la muerte Pero no me hace rajar Sé que me busque el gobierno Hasta debajo del mar Pero para todo hay maña Música Mi escondite no ha podido hallar Música El dinero en abundancia También es muy peligroso Por eso yo me lo gasto Con mis amigos Gustoso Y las mujeres La neta Música Ven dinero Y se les van los ojos Música Dicen que mis animales Van a acabar con la gente Pero no es obligación Que se les pongan enfrente Mis animales son bravos Música Si no saben gloriar Pues no alente Música Música Eres algo inalcanzable Ya lo sé Ya lo sé Pero no entiendo Sigo necio Por tenerte La esperanza No la pierdo Siempre paso Delirando Que en mis brazos Yo te tengo Música Cuando me toca mirarte Me imagino Me imagino tantas cosas Hago fantasias contigo En mi mente Cochambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Música Eres mi amor platónico Eres la fruta Prohibida Yo sé bien que es imposible Tu relación Y la mía Pero te adoro En silencio Desde lejos Vida mía Música Chiquita Así estás de trompuda O quieres beso Música La verdad Como deseo Estar contigo Un momento Aunque sea Cinco minutos Si no es más Con esos tengo Pero que estemos solitos Que nadie nos esté viendo Música Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasias contigo En mi mente Cochambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Música Eres mi amor platónico Eres la fruta prohibida No sé bien que es imposible Tu relación Y la mía Pero te adoro En silencio Desde lejos Vida mía Música Y la verdad Como les decía Es un privilegio Hacer esta colección Exclusiva Con JC Hatz Y los tucanes de Tijuana Y de un corrido De los más solicitados Más pedidos El corrido del centenario Entonces esta cachucha Va a ser pues muy emblemática En la carrera En la historia de los tucanes Fusionada con JC Hatz Música Música Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Música Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de pesos Música Lo persigue el gobierno gabacho Pero el no deja de trabajar A los ángeles a cada rato Y regresa con un dineral El recibe órdenes desde arriba Y las cumple a como del lugar Música Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le temía nada En un corvette se pasía tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Música Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón Música Tengo tres viejas señores Viviendo en la misma casa No se pelean ni discuten Ya saben de que se trata Música A las tres Las quiero mucho Porque son la crema y nada Música Siempre las traigo conmigo Me encanta su compañía No puedo vivir sin ellas Son mi mayor alegría Son mi mayor alegría Y aparte de darme lana Me dan poder en la vida Música Blanca es la que más se mueve Música Decirle buena es muy poco Música Música Marí olorosa Ojos verdes Su colita es puro antojo Y la negra La agua en mis venas Esa si me vuelve loco Música Y como dijo el camello primo Música Hay mucho desierto Las tres mujeres que tengo Trabajan todos los días Son las que me han hecho fuerte Allá en mi lavandería Me la rifo junto con ellas Cuando cae la policía Música Cuídense de estas tres viejas Porque son de alto peligro Si te descuidas te atrapan Y se te acaba el corrido Pero quiero que quede claro Que no estoy arrepentido Música Blanca es la que más se mueve Música Decirle buena es muy poco Música Marí olorosa Ojos verdes Su colita es puro antojo Y la negra Traigo en mis venas Esa si me vuelve loco Música 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 Música